expresar también pues sabemos de que va a venir al frente para poner manos porque hay alguien que nos está mostrando. Amén. Amén. Aleluya. Sabemos de que es una gran bendición amados del Señor de que pues Dios bendiga a mi hermano Néstor verdad por tenerlo en este bello lugar. Amén. Aleluya. Donde todos pues sabemos que Dios siempre habla. Dios te habla afuera, te habla adentro, sea donde tú estés, Dios te está hablando. A través de los problemas, dificultades, necesidades, por medio de los dolores, problemas que tengas en tu vida personal, Dios te está hablando cuando lo sabemos. Amén. Amén. Sabemos que Dios es perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Y si Él es perfecto también quiere perfeccionarnos a cada uno para que seamos más interesantes para Él. Porque Dios no va a hablar a nadie si no se quiere dar para Dios. Es por gusto. Amén. Porque el tiempo tiene que salir de ti para Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar tomando en el libro de Eclesiastes 3 de su capítulo 2, versículos 24 y 25. Le vamos a poner como tema a este mensaje. No hay nada mejor en la vida. Amén. 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 ¿Qué cosa más preciosa puede haber en su vida más mejor que no tenga más valor? En primer lugar, en primer lugar, la vida. El ser, pues, hijo de Dios. Que diga, soy un siervo de Dios, aunque usted no lo ha visto, pero sí, un día, dice el Señor, un día lo vas a ver cara a cara. Y lo vas a ver tal como Él es. Amén. 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 Sabemos, hermanos, de que estamos viviendo los últimos días y es por lo cual tenemos que ponernos cada día más a cuenta con Dios. Ya no es tiempo de que nosotros vivamos como los mundanos. Es tiempo que nosotros, pues, sepamos cada día aprender más de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Al final vamos a estar orando por la esposa y mi hermano. Amén. 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 Para que Dios la saque con bien, ¿verdad? Por la lección. Sí. Capítulo. ¿Qué le dice a ti? Es un capítulo 2, versículos 24 y 25, hermano Jesús, por favor. Ok. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Dios en su palabra. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Sí. Porque quién comerá y quién se cuidará mejor que yo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amantísimo Padre que estás en los cielos. Señor, aquí estamos lo que vamos a estar. Por los demás, trégalos con bien para que todos juntos lo cosemos. Señor, que en esta noche, Señor, seas tu Padre Santo hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, yo no quiero pararme aquí solamente porque me vean. Señor, yo estoy aquí porque me es necesario, Señor, hablarle a tu pueblo respecto a tu palabra. Señor, solamente usa mi boca como un instrumento suyo. Usa tu siervo, Señor, como un paso tuyo, Padre Santo y frágil Padre, para llevar lo que es este mensaje, Padre. Solamente, Dios mío, dame sabiduría y conocimiento para poder interpretar, oh Dios, para discernir lo que es tu palabra, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que separado de ti nada podéis hacer. Sí, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hermano, podemos ver aquí, verdad, como la Biblia nos habla. Hermano, todo lo que viene a tus manos es de una gran pensión. Amén. Porque sabemos, hermano, de que cuántos desearían, hermano, pues, sangre, obtener todo lo que usted tiene hermano, pero no a todos les ha dado porque nada hay bueno para el hombre, verdad que Dios le haya dado Dios le ha dado muchas cosas de validez al ser humano Dios le ha dado cosas mejor al hombre, verdad que todo lo que Dios le da tiene que ser tiene que disfrutar de todo lo que Dios le ha dado amén todo lo que viene a la mano del hombre tiene que saberlo usar porque es una parte que Dios le ha dado, cuanto lo creemos hermano aquí podemos ver todo lo que Dios le da al ser humano el hombre cuando tiene las cosas tiene que comer tiene que beber porque es una bendición grande que que nuestro Señor Jesucristo le ha dado Dios le dio la vida Dios le ha dado no ha bendecido con cosas materiales hermano y hay que saber apreciar algo cuando Dios se lo da al ser humano hermano pero cuando Dios te da algo en primer lugar dale lo que le pertenece a Dios amén amén aleluya dale lo que le pertenece a Dios y aparte de lo que te queda compártelo con los demás amén amén tienes que compartir con los demás pero muchas veces hermano el pueblo de Dios a nivel mundial hermano se ha vuelto tan tacaño que muchas veces le robamos el tiempo a Dios y le quitamos a Dios lo que a él le pertenece será hermano en el Señor de que nosotros estamos agradando a Dios no estamos desagradando a Dios por eso mucha gente se queja en el mundo entero y dice porque todas las cosas se me están yendo como agua y regalero porque se me está yendo que yo me echo mi dinero en mi bolsa y cuando vengo a ver ya no tengo nada si como sos tacaño nos hemos vuelto la lona y le robamos a Dios aún hasta el tiempo hermano por eso muchas veces nosotros hermanos se los van como agua y regalera todas las bendiciones que muchas veces a Dios le convienen y lo que es de Dios es de Dios hermano cuando lo creemos pero muchos dicen no si es que Dios no tiene no tiene Dios no tiene inmensalidad de lo de lo de lo que yo tengo hermanos en el Señor claro claro que tal vez Dios no Dios es dueño del oro y la plata y todo lo que y todo lo que Dios tiene todo es de él porque este planeta tierra es de Dios amén aleluya pero este Dios nadie es dueño de lo que tiene hermano pero la Biblia dice que aún de lo que Dios te ha dado tenés que darle a Dios lo que a él le corresponde y Dios no te está pidiendo lo que es mirad dame la la primera la segunda la tercera parte no solamente te está pidiendo lo que es la primera parte ¿cuánto es? si una una porquerada lo que Dios te pide del dólar pero muchas veces hermano cuando venimos aquí el billete más roto le damos a Dios ¿cuánto lo creen? amén no si aquí este billete ya está ya le falta una punta a este a este billete ya le falta un pedazo este voy a dar de ofrenda mis aunque no lo hemos puesto no hermano Dios te está pidiendo lo mejor tal vez Dios te ha dado un trabajo donde estás ganando dinerales donde te están pagando pero bien hermano te están pagando de 27 a 30 dólares a la hora y todo ese tiempo le robamos a Dios lo que a él le pertenece y muchas veces venimos quejándonos ¿por qué me han bajado el sueldo? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa lo otro? pero no han dado cuenta que le están robando a Dios amén hermano amén amén solo somos quejidos solo somos quejas solo somos hermano llorasones cuando vemos que en la navegadora no hay comida se nos acabó el trabajo la comida y todo seguido haciendo por eso es que vivimos y por eso es que estamos así como estamos cuanto lo creemos amén Dios quiere prosperarte y todo dice el Señor todo lo que venga en tus manos hazlo con con alegría con amor hazlo con con una bendición que Dios te ha dado cuando venga algo en tus manos Señor gracias por el alimento gracias por este regalo gracias por todo esto pero de gracias le das al Señor por tu comida ingrato amén hermano amén no le damos gracias a Dios aún por la vida que nos da y por tener tal vez sana a los niños por eso cuando se te ponchan allá en el carro allá te quitan todo lo que le robas a Dios por eso cuando el carro te falla allá vas allá al diablo le vas a entregar todo lo que a Dios le quitas amén amén por eso que muchas veces nosotros nos vamos mal por desobediente amén y después hablamos con quejas señor porque me pasa esto señor porque me pasa lo otro y no te te hago cuenta que tú eras culpable de lo que te está pasando porque quien comerá y quien se cuidará mejor que yo hermano Dios quiere siempre verte fortalecido bien cuidadito pero muchas veces hermano no nos tenemos amor ni nosotros mismos si no nos tenemos amor a nosotros mismos ¿cómo le vamos a tener amor a otra persona? a tu vecino hermano tal vez tú lo has tenido todo y tal vez tu vecino es creciendo de necesidad y tú nos has dicho tome le voy a dar esto para que vaya a comprar si quiere una libra de azúcar nos hemos puesto nos hemos puesto mire tacaño codo muchas veces andamos diciendo yo soy el mejor el mejor tal vez para para cometer errores para hablar de tu prójimo hermanos hermanos sé que el señor hay que aprender hay que saber disfrutar hay que saber entender en qué relación te estás metiendo con Dios amén tenés que saber si estás bien con Dios tenés que hacerle la pregunta a Dios señor será que estoy bien así como estoy o será que me falta más si Dios si tú quieres que Dios te dé la respuesta pues decirle que te hable por medio de un sueño por una revelación que Dios te va a hablar amén y si tú no le sabes entender a Dios es porque no quieres te has hecho rebelde amén 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 hermano en el libro de San Juan San Juan en su capítulo 15 versículo 4 al 10 Juan el primer punto es disfrutar lo que tenemos es es planteroso es sobre eso es esperar la pequeña cosas que nos valora lo valoramos hasta que las 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 perdemos Juan punto número B Juan 4 al 10 capítulo 15 versículo 4 al 10 hermanos en el Señor muchas veces venimos a despertar cuando todos lo hemos perdido amén hermanos de esta que dice 4 al 10 pero no 15 capítulo 15 versículo 4 al 10 la única dice permanecer en mi permanecer en mi y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mi yo soy la vida vosotros los pámpanos y el que permanece en mi yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mi nada podéis hacer hasta el 10 el que en mi no permanece será echado fuera como pámpano y secará y los recogerán y los echarán en el fuego y al ver si permanecéis en mi y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en eso es glorificado mi Padre en que llevéis muchos frutos y seáis así mismo discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor si guardares mis mandamientos permanecéis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor hasta el 10 amén gloria a Dios aquí nos pongo una cuenta hermanos la verdad que vamos a hacer algo tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que usted haga hágalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque separado de Él dice no podés hacer nada no podés hacer nada porque ahora el ser humano dice yo voy a hacer las cosas conforme a mí me plazca ese es el dicho del ser humano que dice a mí nadie me manda yo lo que yo tengo a mí me cuesta eso es la psicología del ser humano y por eso el ser humano le está yendo mal y nunca se levanta del lugar donde está porque a lo macho quiere hacer las cosas si no sabe de qué todas las cosas le están saliendo mal porque dice el Señor separado de mí nada vamos a hacer amén cuando nosotros como seres humanos como hijos de Dios como siervos de Dios como hijos llamados si lo decimos que somos de Dios cuando sepamos hacer las cosas todas las cosas nos van a salir bien pero cuando nosotros estemos actuando a nuestra manera a nuestro capricho y con nuestros caprichos queremos queremos hacer las cosas nada te va a salir bien cuando tú vayas a hacer algo decirlo esto lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén gloria a Dios porque todo lo que se haga en el nombre de Él las cosas se van a hacer porque Él dice todo lo que pidierais al Padre en mi nombre todo sería hecho porque el Hijo es uno el Padre y el Espíritu Santo se unen los tres entonces por medio de Jesucristo tienes que pedirle a Dios porque Jesús Él vino a morir por ti pero se ha levantado una locura en el mundo entero que el ser humano dice que es nacido por la por el vientre de un mono que Dios reprenda al diablo y a sus demonios nosotros Dios los hizo hermosos amén aleluya nosotros no somos nacimiento de monos no nosotros somos hijos de Dios nosotros somos hijos del Creador que hizo los cielos y las tierras Él los hizo animal y a imagen de Él somos nosotros gloria a Dios aleluya vive la gloria de Dios amén como punto número dos la A las tres letras de esta palabra tienen un mensaje clave para para aprender y a disfrutar de la vida la letra B introduce el mensaje de darle a Dios que le vas a dar a Dios ¿ah? de 10 uno el otro ya te olvidaste de los demás el diablo el diablo y el resto dale tu vida de corazón hombre date para Él por completo no le des lo que a Dios no le pertenece date en primer lugar cuerpo, alma y espíritu dálelo a Dios ven ven aleluya porque Dios te está cobrando todo el tiempo hermanos en el Señor por eso que muchas veces todo lo va mal ¿por qué? porque actuamos a nuestra manera a ti mismo y a los demás si si le vas a dar algo a Dios también de lo que te queda a ti dale a los demás gloria a Dios si ves a alguien con necesidad no me fíjese que yo apuesto que yo te dé esto no lo quites ven como punto número A introduce el mensaje la actitud de acuerdo para disfrutar planificar tus cosas para darte tiempo de acercar lo de lo que haces usted no va a reaccionar arrebatadamente si no puedes hacerlo bajo bajo al conocimiento de Dios nunca haga las cosas a su manera espera el tiempo de Dios para que usted haga las cosas amén cuando nosotros actuamos a nuestra manera sabemos que todo lo va a vivir pero si vamos a actuar conforme nosotros lo queremos ciertamente pues todas las cosas también lo va a dar en el libro de Caciestez en su capítulo 9 versículo 9 Caciestez 9 Caciestez 9 Caciestez 9 versículo 9 al 10 alguien que me lo lea por favor goza la vida con tu mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que tú te afanas debajo del sol todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría aleluya palabra de Dios podemos ver hermano podemos ver que a donde va el ser humano hermano no hay ninguna recompensa ahí no hay nada porque donde vamos al seol a la tumba hermano ahí hermano se acabó todo lo que pudiste hacer aquí y no lo hiciste ya te metiste al problema mientras en vida hay que hacer las cosas no cuando ya estemos en el hoyo del 7 cuartas como dicen en el mundo entero hay personas que no saben valorar apreciar la compañera que Dios te dio de vida amén 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 a cada uno hay compañeras hay compañeras en el mundo entero no saben valorar apreciar su compañero de vida que Dios les ha dado lo hacen de aquí para allá y allá para acá le dicen no sé que vos no me servís lo tira atrás de la cama lo tira al hombre a veces nos manda a dormir a la calle nos manda a tirar al corredor es igual el hombre a la mujer hermanos en el señor aman aman a sus compañeras de vida que Dios les ha dado amén bien o dejan que la mujer nos tire a la calle al suelo también hermanos en el señor amas a tu compañera que Dios te ha regalado entonces estimarla quererla estar en la buena y en la mala con ella mirar que si hay en la cita un par zapatos comprele unos bonitos no que hay hay personas que descansan ganas a su propia mujer como que Dios la ha tenido la ha dado para que le ha vendido adorno para que le te desclava hay hay mujeres que tienen a sus esposos como que son esclavas anden de aquí para allá con un y con otro y a su pobre marido tal vez echando gotas en el trabajo comiendo mal porque no sabes valorar lo que Dios te ha dado todo lo que Dios te ha dado sobre la faz de la tierra porque no sabes valorar lo íntimo lo más precioso que Dios te ha dado que es tu compañera a ver tus compañeras te han cuidado en los momentos de tus problemas enfermedades de angustia de dolores allá ha estado tu mujer ha estado tu marido y a veces trata de la manera de tratar de hablar o acaso Dios te la ha dado para eso diga ay siquiera bueno aleluya habla papá por qué no aceptas lo que cometes a diario por qué tu mujer te deja no por buenos te deja por qué tu marido te deja no es por buenos que te deja es porque algo va haciendo mal y no te ha dado cuenta que los ojos de Dios te están vigilando la 24 horas aleluya aleluya gloria a Dios si quieres ver que Dios actúe bien contigo cuéntate bien amén por eso muchas veces andamos todo arruinado en las calles que no le entramos ni entrar ni salir a la vida por qué por desobediente con Dios hay que actuar con sabiduría para que todo lo traga bien hay que pedirle tu conocimiento a Dios para que todo no salga bien porque si tú actúas tu manera con tus caprichos Dios va a tratar contigo que Dios le bendiga amén amén por qué no le da un aplauso a Dios amén amén sabemos que Dios se puede en su gran misericordia amén amén que hacer una invitación amén marionel que venga para acá amén sabemos que hermano Néstor verdad no es muchas veces no le ha dado tiempo estar aquí con nosotros amén su esposa pues está pasando pues unos problemas tremendos y pues hay que traer a memoria de que por medio de la oración pues el Espíritu de Dios estará en esa casa consolando a mi hermana sea de él o sea de ella cuanto lo creen así quiero hermano Rosita que usted ore por su hijo amén amén gracias Señor Jesús amatísimo Padre gracias gloria oramos Señor amado por Madre Néstor Señor también oramos Señor por su esposa Padre oramos Señor por todos mis hermanos de Facebook Señor oramos Señor por todos los amigos Padre que nos dé sabiduría para tratar Señor a la esposa Padre la mujer el Señor oramos Señor por ellas Padre que no fuera por ellas Señor nos estuviéramos aquí Padre oramos Señor amado que todo lo que todo lo que nos venga a nuestra mano lo podamos hacer Señor oramos Señor en el nombre de Jesús oh Padre amado todo pensamiento maligno Señor gracias Señor eterno oh Padre amado oh mira Señor por la vida de cada uno Señor esta tarde Señor amado en el nombre de Jesús de Azadez oramos Señor amado Padre gracias 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 Padre eterno Señor Señor tú conoces su corazón su mente su pensamiento Señor tú conoces todo lo que él pide Señor ahora Padre yo pido que lo guardes lo ayúden lo bendito en su trabajo Dios yo pido Padre Santo que lo protejan en su vida Señor si él está pasando por un problema Señor que estas cadenas Señor sean rotas por el poder de tu palabra porque la vida de Cristo tiene poder Señor ahora Padre Santo gracias Señor mira Dios mío mira Dios mío la enfermedad que él tiene Señor que en este momento sea desaparecido por el poder de tu palabra Señor que toda enfermedad Señor que tienes un millón de todo Señor todo lo que tienes Señor sobre este estómago Padre Santo que le sea desaparecido Señor Señor que en el cielo bendito toma Señor ese colirio Padre Señor pasa Señor sobre esa llaga Señor que esa llaga sea sanada Padre por el poder de tus palabras Señor dice tu palabra que todo lo que pidamos en tu nombre creyendo lo recibiremos Señor así que en este momento reprendemos tu espíritu del diablo tu espíritu tu espíritu en la verdad tu espíritu diabólico toma el espíritu de contaminación toma el espíritu de enfermedad yo la tengo Señor fuera y lo echamos fuera por el poder de tu guardada porque la sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer tu atrapa del enemigo muchas gracias muchas gracias así lo creemos gracias 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 por ver el video.